¿Qué mejor que un show como Salem para el debut de la nueva canción de Marilyn Manson? Obviamente los creadores de Salem tenían que acudir a un artista como Manson para el tema principal del show. Los créditos de la presentación fueron revelados hoy y así lucen y suenan junto al gótico cantante. El tema se llama Cupid Carries a Gun, canción que Manson escribió para su próximo disco, pero decidió cederla para el programa. El compositor de la música de Salem, Tyler Bates, quien también trabajó con Manson en su nuevo álbum, dice que es la canción perfecta para la nueva serie de televisión y el rockero no puede estar más de acuerdo. Según él, le encantaron los temas de Salem, ya que no son cliché como en la mayoría de las películas modernas. Y bueno, últimamente el rock y las brujas de Salem han estado tomados de la mano, señores. Primero, Rob Zombie dirigió Lords of Salem el año pasado. American Horror Story en su tercera temporada trató el tema de las brujas y hasta llamó a Stevie Nicks. Y ahora Salem nos trae al mismísimo Antichrist Superstar. Brujas y oscuridad por doquier, señores. Salem se estrenó este 20 de abril y ha sido todo un éxito de audiencia. Recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en BaradayLatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.